La jerga resentida e hipócrita de Gustavo Petro y Francia Márquez Columna de Darío Acevedo Carmona De manera reiterada, congresistas de sectores de izquierda, ministros del actual gobierno, el presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez se refieren en muchas de sus intervenciones públicas con desdén, rabia y odio a las élites y a los poderosos de Colombia a quienes responsabilizan de lo que ellos llaman las injusticias sociales, la esclavitud, la gran desigualdad social y otras atrocidades. Como si por ser gobierno no estuvieran obligados por taxativas normas constitucionales a gobernar y proceder en todos sus actos con un espíritu de unidad nacional, de entender que somos una sociedad diversa y democrática y como si no fuera por tales condiciones que han llegado a donde están precisamente por ellas. En las campañas políticas de plaza pública es muy común que se apele a ese tipo de lenguaje que abre brechas y crea una atmósfera de combate. Es el esfuerzo por diferenciarse del otro, de ese otro al que le achacan todos los males y todo lo negativo. A lo que quiero llegar es a que entendamos el significado de esos términos en cuanto nos permite ver todo lo que hay de falsear, hipocresía y doble moral en los discursos de los primeros mandatarios del país. Élites, quiere decir sectores destacados de diferentes grupos de personas que ejercen un liderazgo, que marcan derroteros, señalan metas precisas, explican o muestran cómo es posible alcanzarlas. Aunque no faltan aquellos que se aprovechan del liderazgo para generar todo lo contrario, para dividir, para violentar al adversario o degradarlo, para estigmatizarlo. Que es lo que la mayoría de los colombianos vemos casi a diario en las actuaciones del presidente y la vicepresidente. Ellos se regodean hablando contra las élites sin reconocer que son parte de ellas. El presidente Petro, por ejemplo, se ha colocado al frente de una amplia convergencia de agrupaciones y tendencias de izquierda. Y la vicepresidente, Francia Márquez, lo es de las comunidades afro. Aunque varios sectores la han desautorizado en razón de sus poses de falsa víctima y por el engreimiento que trasluce al hablar, además con un tono de resentimiento. Sobre la referencia despreciativa a los poderosos o también los griquitos blancos, a los banqueros, los grandes pinqueros, los ganaderos, los azucareros, los cafecultores, últimamente a los del poblado de Medellín y empresarios de Barranquilla. En particular, el presidente Petro se deleita impulsando sentimientos de odio de clase. En la actitud a todas luces irresponsables, les achaca crímenes, robos, alianzas con el narcotráfico, creación del paramilitarismo, generación de miseria y hasta de esclavitud, auto liberándose de la obligación de demostrar lo que afirma. Es decir, quiere hacer ver que sus temerarias afirmaciones son ciertas porque él las dice. Tanto Petro como Francia sostienen un discurso sobre nuestra historia a la que despachan en una frase cajón. Se considera el cambio en contra de 200 años, según Petro, o 500 según Francia, en los que las élites y la oligarquía gobernaron sin hacer nada. Ellos ahora dicen ser el pueblo, al que dicen representar y defender, porque ellos lo declaran, y lo empoderan demagóficamente otorgándole poderes constituyentes y fuente legítima de su deseada continuidad en el poder más allá de 2026. En este punto podemos detectar una posición hipócrita, ya que ambos claramente hacen parte de ese sector que nombra como los poderosos que, en ocasiones, llaman oligarquía. Ellos dos, en particular Petro, reciben un salario que solo se les reconoce a los más altos dignatarios del Estado. Petro cuenta con el apoyo de numerosos empleados, tienen equipos humanos para su seguridad, naves aéreas y vehículos para sus desplazamientos, iguales a las de aquellos que critican en plazas públicas. Petro no le ha dado un golpe a la tierra, pero es un poderoso de la clase política y como congresista se ha lucrado por más de 30 años. Obvenden el pudor público con su lengua incendiaria, con su falta de coherencia y consistencia cuando, por ejemplo, se refieren a la corrupción siendo que recibe dinero en bolsas a hortadillas, y han sido señalados de recibir sumas de dudosa procedencia de personas relacionadas con el narcotráfico como el hombre Malboro. Han violado los topes de gastos de su campaña presidencial con dinero de sindicalistas y aportes de un gran capitalista y contratista del Estado, el señor Torres. Cabeza de un poderoso clamo. Y aunque Petro se impre diciendo que todos sus opositores son aliados del narcotráfico y el paramilitarismo, nombra a gestores de paz a jóvenes bandidos para que no maten, limpia el rostro de miembros de la primera línea, debilita la fuerza pública y anuncia que invitará al Palacio Nariño a uno de los más crueles jefes del paramilitarismo que no ha reparado una sola de las víctimas que por miles causó. ¡Gracias!